Quiero ser vagabundo en tu pueblo y perderme en la profundidad de tu mirada Deslízame en las curvas de tus caderas y de tus ojos Soy prisionero, cada dos años carcelero, esclavo de tu amor Llévame muy lejos hasta el infinito, donde no nos molesten y estemos sonidos Tus manos sean las esposas de mis manos Eres tu última pieza en el rompecabezas de mi vida Eres la parte que me complementa, que si tú eres la luna yo seré la guerra Diría al fin del mundo si quisieras, me llevaré conmigo si me lo pidieras Acompáñame, yo pintaré tus sueños, bajaré la luz, me te lo entregaré Y solo pídeme lo que quieras, te cruceré En el lado de la pasión, en el lado del corazón Esclavo de tu amor Otra vez, me vuelto a soñar con tu pelo ¿Para qué soñar si vivo un sueño? Si deja mi vida, algo que más quiero Pide tus besos Soy prisionero, que en tus labios carcelero Soy esclavo de tu amor Siento frío, niña, cuando no estás a mi vera Dime a tu recuerdo y no tienes la pena De que no esté contigo y no te quedes de cerca Hermano Eres tu última pieza en el rompecabezas de mi vida Eres la parte que me complementa, que si tú eres la luna yo seré la guerra Y viviría al fin del mundo si quisieras Te llevaré conmigo si me lo pidieras Acompáñame, yo pintaré tus sueños, bajaré la luz, me te lo entregaré Y solo pídeme lo que quieras, te concederé Amado de la pasión, venido de corazón Y esclavo de amor Y cuando estemos solitos, los dos abraza amor Que te quiero más que a nadie Haré todo porque no acabe nuestra ilusión Entre tú y yo Vamos, vamos Diría al fin del mundo si quisieras Te llevaré conmigo si me lo pidieras Acompáñame, yo pintaré tus sueños, bajaré la luz, me te lo entregaré Solo pídeme lo que quieras, te concederé Amado de la pasión, venido de corazón Esclavo de tu amor Eres tu última pieza, me rompecabezas de mi vida Amado de la pasión, venido de corazón